¿Cómo suena el riachuelo, los pajaritos, la piscina? Todo, la compañía, es que ha sido un cúmulo de muchas cosas, pero es un sitio increíble, es que no escuchas nada fuera de lo que es la naturaleza. El brunch me ha parecido una maravilla, es como el brunch de tus sueños, todo lo dulce y salado a la vez sano que te puedas encontrar y que quieres todo en un mismo día, o sea que me ha flipado. No conocía cómo recolectaban todo el tema de los productos de frutas y demás y creo que es muy importante saber de dónde vienen siempre los productos porque muchas veces compramos un producto que no sabemos ni de dónde viene, ni quién lo ha recolectado, ni quién lo ha cogido, ni si realmente hay una explotación detrás y eso es una de las cosas que vimos que no había ningún tipo de explotación detrás. ¡Es que es zumo! Estamos en mi campo de cerezas matutino. Vengo todos los días a recoger cerezas. Aquí me quedo. Y al final te gusta ver que lo que comes es de tu tierra, es Madden Spain y que el negocio se quede aquí, la alimentación es de aquí, que es la mejor que podemos tener. Vamos a hacer de primero unas alcachofas con una crema de calabaza, de segundo vamos a hacer hamburguesas veganas y de postre vamos a hacer un banana bread. Lo que más me gustó del show cooking de Mimi fue estar al lado de ella aprendiendo de primera mano, viendo cómo lo hacía todo, hacer alcachofas porque me encantan y nunca las había hecho y nada, todo estaba riquísimo, creo que todos quedamos muy contentos con las hamburguesas que hicimos, que no llevan nada de carne y tal y muy rico, la verdad. Ha cumplido las expectativas y las ha mejorado porque además ha sido muy guay compartir con todo el grupo y como que ha habido mucha buena energía, la clase de yoga ha sido muy guay también y a veces tienes las expectativas altas y te decepcionas un poco pero en mi caso ha sido todo lo contrario. La verdad que yo el yoga no lo domino mucho, parece que la sensación del yoga es como muy relajante, todo muy zen, pero sí que es verdad que tienes que hacer un gran esfuerzo físico que es complicado como todas las disciplinas. Cuando me ofrecieron lo de venir aquí un fin de semana aquí a Extremadura, la verdad que me encantó y luego también que es un plan como súper diferente, súper healthy y que yo al menos no estoy acostumbrada a esto de hacer cosas como estas escapadas con la naturaleza. Pues a mí la cena de ayer que fue sushi, me encantó, a mí me encanta el sushi y los alimentos pues de Carrefour me han gustado bastante.